Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios, con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín, a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. Hoy la liturgia nos invita a contemplar una injusticia, la muerte de Juan Bautista, y a la vez descubrir en la Palabra de Dios la necesidad de un testimonio claro y concreto de nuestra fe, para llenar de esperanza el mundo. Les invito, queridos hermanos y hermanas, a centrar nuestra reflexión en el personaje del tetrarca Herodes. Realmente para nosotros es un contratestigo, pero nos ayudará a destacar algunos aspectos importantes para nuestro testimonio de fe en medio del mundo. Se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús. Esta afirmación remarca una actitud aparentemente concreta, pero poco sincera. Es la realidad que hoy podemos encontrar en muchas personas, y quizás también en nosotros. Mucha gente ha oído hablar de Jesús, pero ¿quién es realmente Él? ¿Qué implicación personal nos une a Jesús? En primer lugar, es necesario dar una respuesta correcta. La del tetrarca Herodes no pasa de ser una vaga información. Ese es el Juan Bautista, el que ha resucitado de entre los muertos. De cierto, que echamos en la falta la afirmación de Pedro ante la pregunta de Jesús. ¿Y para ustedes, quién soy yo? Simón Pedro los respondió, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esta afirmación no deja lugar para el miedo o la indiferencia, sino que abre la puerta a un testimonio fundamentado en el Evangelio de la esperanza. Así lo definía Juan Pablo II en su exhortación apostólica a la iglesia en Europa. Con toda la iglesia, invito a mis hermanos y hermanas en la fe a abrirse constantemente y confiadamente a Cristo y a dejarse renovar por Él, anunciando con el vigor de la paz y el amor a todas las personas de buena voluntad que quien encuentra al Señor conoce la verdad, descubre la vida y reconoce el camino que conduce a ella. Que hoy, este día sábado, la Virgen María, la Madre de la Esperanza, nos ayude a descubrir realmente a Jesús y a dar un buen testimonio de Él a nuestros hermanos y hermanas. Que podamos también nosotros tener claro quién es Jesús, saber que Él es nuestro Salvador, este camino que nos lleva a la vida eterna, y siguiendo este camino, podamos también un día contemplar y disfrutarlo en el cielo. Que así sea.